Los Ángeles, California, Estados Unidos con mucho trabajo, es Rizaket Son Runguizai, 4-4, 4-1, 39 Cos, retuvo la corona de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, por decisión mayoritaria ante el mexicano Juan Francisco Estrada, 36-3, 25 Cos, en el Forum de Inglewood ante 7,827 aficionados. Los jueces dieron una puntuación de 114 a 114, 115 a 113 y 117 a 111. La tarjeta de 117 a 111 pareció de otra contienda, pues ambos dieron una gran pelea e incluso el retador estuvo a punto de derribar al campeón en el último episodio de la contienda principal de la velada Superfly 2 que cumplió con todas las expectativas. A base de velocidad y mucha precisión, Estrada controló los primeros rounds, en las que conectó varias combinaciones en contragolpe e hizo fallar constantemente a Son Runguizai, quien es conocido por su fuerte pegada. Siento que gané la pelea por mi boxeo y los últimos tres rounds por mi agresividad, dijo Estrada al final del duelo. El campeón finalmente hizo sentir su presencia en el cuarto round con un fuerte golpe a segundos del descanso, el mexicano se fue muy sacudido a su esquina. En el quinto, ambos repartieron fuertes golpes pero el campeón pareció llevarse la mejor parte y parecía controlar el combate. Hasta que el mexicano volvió a aprovechar su rapidez para golpear al monarca del mundo con su contragolpe. En el último asalto, Son Runguizai recibió muchos golpes que lo dejaron en malas condiciones y estuvo a punto de caer, aunque también conectó varias bombas sobre el rostro del mexicano. Runguizai venía de noquear a Román González en septiembre pasado en la segunda pelea entre ambos, anteriormente, el tailandés había vencido a González por decisión, en esta nota.